Hola a todos, soy Juli. Hola, mi nombre es Leo. Y ahora vamos a ver unos nuevos videos. Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción. Móvenle esas oncitas, dobletean los diseños. Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con Pachuy, no se ve raro. Vamos a hacer el intercambio pa' delante. Cuando los hombres armados nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando. Babacush estoy sembrando, y las pa' que estoy sacando. Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando. Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Un accidente que cambió a mi vida. Perdié a mi hija aquel pinche día, y aprendí a superarme esa herida. Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre. Por mi lado siempre cargo a mi fusta, bien armado pa' que se pongan trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie. Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo. Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me andeve, fumando de la verde. Un blonté, jelly, rancher, galletas, montado en mi camioneta. Un saludo a mi hija aquel pinche. un saludo a mi hija aquel Air Force. Nos vemos pronto. Un saludo a mi hija aquel pinche.